Use las siguientes pruebas. Repite las sílabas nasales. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, ma, me, me, mi, mi, mo, mu. Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ne, ni, ni, no, lo, nu. Estos sonidos no deben estar afectados. Empezando con M, haga que el niño repita la frase, mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Note si los labios están cerrados y si el aire sale por la nariz. Si el niño produce la M como una B, mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Este es una señal de hiponasalidad. Para la N, haga que el niño repita la frase, Ernesto nació en junio. Ernesto nació en junio. Ernesto nació en junio. Ernesto nació en junio. Note si la lengua está arriba y detrás de los dientes. La boca puede estar abierta y el aire pasa por la área nasal. Repite los sonidos de baja presión. La le 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 lo 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 R. 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 Estos sonidos no deben estar demasiado afectados. Para la L, haga que el niño repita la frase, Luis lee el libro. Luis lee el libro. Luis lee el libro. Note si la lengua está arriba y detrás de los dientes. Para los siguientes sonidos, el aire debe salir de la boca. Note la presencia de emisiones nasales y oclusivas glóticas. Para la J, haga que el niño repita la frase, José y Juana juegan juntos. José y Juana juegan juntas. Debe salir aire continuo de la boca. Note la presencia de emisiones nasales, fricativas farinjeras y oclusivas glóticas. Para la R, haga que el niño repita la frase, Pilar tiene la cara colorada. La lengua debe estar arriba y detrás de los dientes. El aire debe salir de la boca. Note la presencia de emisiones nasales, oclusivas glóticas, fricativas nasales y fricativas farinjeras. Gracias. Gracias. Gracias.